Ante mil celayenses se presentó el grupo Aguilas Guerreras, danzantes de la etnia Kikapú del norte de México y el sur de Estados Unidos, como parte del Festival Internacional de los Pueblos Indígenas. Fernando Cruzant, de la Organización de Culturas Populares del Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya, explicó que los danzantes Kikapú pertenecen a una etnia bicultural, debido a que su territorio abarca los dos países a través de una reserva. El número presentado en el Jardín Principal es muy distinto al de los danzantes concheros, acostumbrados en el Bajío. Ellos hacen sus rituales en torno al sol y la luna. En medio dos jefes tocan tambores y alrededor de ellos bailan en círculo, agregó, acerca de esta actuación que duró cerca de una hora. En este festival están programadas las presentaciones de grupos de Eslovaquia, Canadá, Hungría y Rusia, con música en vivo, en el Jardín Principal a las 6 de la tarde. Gracias por ver el video.